Hola, ¿cómo están? Soy Humberto Calderón de Evia y a partir de ahora voy a estar con ustedes en esta nueva sección. Quiero compartirles esta frase que nos acompañará en adelante. Los personajes invisibles al contar sus historias nos enseñan otra forma de ver la vida. Estamos en Colombianos a la Vista, un espacio incluyente de Visión 2020 Noticias para resaltar la tenacidad de nuestros compatriotas residentes en el exterior. Todos nuestros invitados tienen una maravillosa historia que contar. En esta ocasión es Lidia Carriazo, una bogotana invidente residente en Asturias, España. Lidia, bienvenida. Bueno, Humberto, muchísimas gracias. Feliz aquí de estar con ustedes. El placer es nuestro. Lidia, quiero que nos haga el favor y nos comparta un poco de su historia. ¿Cómo fue que llegó a España y por qué? Bueno, yo llegué a España realmente de vacaciones. Hace siete años mi gran amiga Adriana, que es colombiana, ella se casó aquí con un asturiano. Me invitó a pasar unos meses acá. Yo me había quedado, me quedé ciego hace quince años. Llevaba pues siete más o menos como en este proceso, todavía muy triste, como ahí entre Zongo y Zorongo, digo yo. Y ella me dijo, ¿por qué no se viene a pasar acá tres meses? Y en ese entonces pedían la visa. Yo le dije, mire, Adri, yo voy a hacer el proceso de la visa. Si me dan la visa, yo me voy. Y sí, me dieron la visa. Me vine el 9 de abril del 2013. Llegué, llegué aquí a Asturias. Me recibieron fantásticamente. Es un lugar maravilloso. Y bueno, el 22 de mayo, por esos azares de la vida, conocí a Quiero, es mi esposo. Y pues no, 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 no me quedé tres meses de vacaciones sino siete años. Bueno, no, claro, he ido todos los años a Colombia, ¿no? ¿Cuál libreto de novela? Total. ¿Y cómo fue que inició ese romance? Pues el esposo de mi amiga tiene un bar y nosotros todas las noches lo íbamos a recoger cuando él estaba cerrando. Él nos llamaba, ya voy a cerrar, y nosotros llegábamos porque nosotros estábamos en otro pueblo. Ese día llegamos, el 22 de mayo, digamos, y estaba el personaje en cuestión. Pero nosotros entramos y mi amiga Adri, somos latinas, ¿no? Entonces, hola, Angelito, mira, te presento a mi mejor amiga, ella es de Colombia. Y me sentó al lado de Angelito. Y yo, hola, ¿qué tal? Entonces, yo tenía mi computador con un problema. Entonces, me dijo ella, ay, Ángel, ¿te puedo ayudar con el computador? Digo, ¿qué te pasa? Le conté, pero ¿lo tienes aquí? Le dije, no, no, no lo tengo aquí. Entonces, bueno, nos vemos mañana pasado y yo lo miro, ¿vale? Eso fue, eso fue nuestro, nuestro, nuestro primer encuentro. Pero hablamos ahí un ratico, Adriana ya salió, ya, bueno, nos vamos, nos vamos, chao, chao. Y nos vimos luego el día que él me iba a ayudar con el ordenador y sí, sí, me ayudó, me ayudó. O sea que gracias al computador le llegó el ángel. Sí, yo creo que gracias a todo, ¿no? El ángel dice que esto es una, ay, ¿cómo es que dice? Una conjunción cósmica. Ah, qué bueno. Y, y, ¿cómo, y cómo inicia el proceso para estabilizarse allá? Claro, cuando, bueno, ya nosotros ahí en ese romance, no sé qué, pues se llegaba la hora de irme, eran tres meses, y yo, entonces empezamos como a hacer evaluaciones para quedarme, yo lo tenía clarísimo que yo de ilegal no me iba a quedar, eso estaba súper claro. Entonces empezamos a mirar, estudiar, y yo decía, bueno, me parece una opción buenísima. Entonces, claro, encontramos cursos de fotografía, yo le decía, el cónsul no me va a creer. Cursos de mecánica, entonces yo, el cónsul no me va a creer. Y, pues, no encontraba nada como que pudiera combinarse con mis, pues, con lo que a mí me gusta y eso. Entonces, fuimos un día al consulado, no, a sanguería, y dijimos, mira, está pasando esto, mi visa se vence, no me quiero ir. Y me dijo la chica, no, es que tienes que ir realmente, si no te quieres quedar de ilegal, te tienes que ir. Entonces dice ella, pero, ¿ustedes viven juntos? Y nosotros, sí, y voltea y le dice a la compañera, otra pareja de hecho, y nosotros, ¿qué es eso? Pues, es que si ustedes viven juntos y tú vas al ayuntamiento y te inscribes, y ya Ángel demuestra que tiene condiciones económicas para que tú te puedas caer con él, te dan inmediatamente la residencia, y yo a los tres días tenía cinco años de residencia. No, eso, mejor dicho, fue, de todas formas, ese viaje una lotería en todo sentido. Sí, era lo que tenía que pasar, sí, sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Y, ¿cómo inicia esa relación con la familia de él y la suya? ¿Usted llegará con esa sorpresa a contar en su casa? Pues, pues ahí vino la parte, bueno, mentiras. Un día yo estaba hablando con Ángel, entonces yo le dije, no, pues que a mí me da angustia con su familia, porque no es que, y Ángel tiene como sus cosas muy claras en la cabeza, dijo, mira, mi amor, a mí la persona que me importa en mi vida es mi madre, vamos a ir a conocerla. Pero cuando te dicen, vamos a ir a conocerla, tú dices, vamos a ir a conocerla en unos días, mañana, vamos, y me fue cogiendo, y yo, ya, no, sí, ya, y yo, ya. Y entonces fuimos a la casa de la, yo le digo la Abu, todos le decimos la Abu. Y ella, nada, pues Ángel le digo, mira, mamá, me presentó, estamos juntos, no sé qué, ta, ta, ta. Y la abuela a mí desde un principio es que se robó mi corazón, porque lo único que a ella se le sirve fue, de preguntarle a Ángel, ¿tú la dejas todo el día sola en el apartamento? Entonces dijo, no, 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 mamá, ella se está con la amiga, no sé qué, hace cosas. Y bueno, se voltea la abuela y me dice, me toma de la mano y me dice, tú lo que necesites me llamas. Estoy hablando de una señora de 87 años, tú lo que necesites me llamas, si quieres que te cocine, si quieres que te ayude, que te cosa la ropa, que te planche. Y yo decía, no me puedes, o sea, señora, no me puedes estar diciendo eso. Y yo, ay, muchas gracias. Imagínate, ese fue el recibimiento que me dio. O sea, ella me ofreció todo su amor, toda su ayuda. Me llamas, estás sola, me llamas y no sé qué. Entonces, imagínate, ya, ¿qué me podía preocupar a mí ahí? Y luego, bueno, yo llamas a mi casa y decir, no, es que no me voy porque me quedo y me caso. Eso les dio un poquito duro a los viejos. No, es que era sorprendente para todo el mundo, porque en tan corto tiempo que son tantas cosas y tan agradables, pues nadie lo creía. Sí, 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 sí. Y nada, nos casamos el 21 de diciembre y fuimos a conocer a mis papás el 28 de diciembre. Y no, ha sido una relación hermosa. Mis papás ya han venido dos veces aquí a Europa. No, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Usted me contaba acerca de Raquel. ¿Qué nos puede contar acerca de Raquel? Raquel es lo máximo. Raquel es mi segunda perra lazarillo. La primera era una labradora hermosa, Tema. Y Tema, yo la jubilé en el 2014 porque ella ya tenía problemas de cadera. Bueno, entonces con Ángel fuimos y recogimos a Raquel. Estas perras son colombianas. En Colombia hay la única fundación que maneja esto. Se llama Fundación para el Perro Guía Virrudez y Prés. Y ellos dan estos perros en donación, hacen una labor hermosísima. Y me dieron mi segunda perra, que es Raquelita. Entonces fuimos por Raquel y nada, la trajimos en agosto del 2014. Y Temita aún vivía. Temita duró tres años más. Entonces ellas estuvieron juntas tres años. Que fue súper chévere para mí yo tener dos perras. Y fue súper rico porque a mí las adora, digamos que tenemos un carro donde caben. Entonces, bueno, fue muy bien. Fue duro que muriera Tema. Fue de tu bici misma, ¿verdad? Pero bueno, estaba Raquel ya. No es que haya suplido. Pero bueno, ya tenía un pedacito ahí como lleno. Y no me quedé sin lazarillo, ¿no? Que es lo que nosotros, las personas ciegas, si no tenemos bastón, si no manejamos bastón, necesitamos un lazarillo como sea. Que es como lo que a mí me ha movido, Humberto, a hacer como todas estas cosas. Bueno, nosotros creamos con unos amigos en Colombia un grupo que se llama Incluyendo. Y realizamos el año pasado la primera caminata de Perros Guías. La realizamos con la ayuda del Teatro Petra, el Miquel Carriazo, el doctor Guillermo Porero. Bueno, muchísima gente y mi familia. O sea, muchos amigos. Y la hicimos desde el Teatro Nacional. Caminamos por la ciclovía. Bajamos por la séptima hacia el norte. Bajamos por la treinta y nueve. Llegamos al parque Básica Nacional de Atropetra. Y ahí ellos nos invitaron a una obra que habían organizado para nosotros. La primera obra que se proyecta en Colombia, que se presenta, perdón, con audiodescripción. Una obra hermosísima, divertidísima. Estuvimos ahí nosotros, las personas ciegas con nuestros amigos. No, fue un evento hermoso. Tuvimos como cuatrocientas personas. Y este año íbamos con toda porque ya el IDEPAC nos volvía a ayudar, la Secretaría de la Mujer. Hay una cantidad de instituciones como comprometidas con la cosa. Y era para el 7 de junio. Pero bueno, lamentablemente esta pandemia la interrumpió. Pero bueno, estamos trabajando. Hicimos un video pidiendo como que nos siguieran ayudando. Pero, en fin, estamos ahí. Seguimos con los perros adelante porque tenemos muchas, todavía muchas comunicaciones. Todavía no se conocen los lazarillos. No conocen las leyes. Nos ponen muchas, muchas pegas. O sea, parte totalmente activa, activa en el tema de los invidentes. Pues yo, Humberto, yo desde aquí quisiera hacer más. Pero bueno, digamos que lo que puedo ayudar y, pues, me comprometo. Realmente sí, 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 me comprometo. Me comprometo. Bueno, y cuéntenos, Lida, con referente al trato y la atención de los ciegos, ¿hay diferencia entre Colombia y España? Comparaciones odiosas, pero sí, sí la hay. Sí la hay. Sí la hay, aunque en Colombia hemos mejorado muchísimo. O sea, de lo que es cuando yo tuve mi primera perra, temita. Yo realmente, y además yo me declaré oficialmente en batalla-campaña. Que yo dije, a mí esto no me puede. Bueno, tanto así que yo llegué a grabar un programa con séptimo día, con cámaras ocultas, mirando dónde no nos dejaban entrar. Realmente es que no nos dejaban entrar en ninguna parte. No, no, yo me declaré en guerra. En ese momento. Y era, a mí no me dejan entrar y es esa muerte. Policía, bueno, eso no, no, no. Pero luego que las cosas fueron cambiando, yo también tomé una determinación. Y dije, no puede ser a muerte. No puede ser a muerte porque es que yo no puedo pelear muerto contigo si tú no conoces las leyes, si a ti no te las han enseñado, si en tu empresa no te han hablado de esto, yo no puedo llegarle al pobre celador a matarlo. No, no, no. Yo ya me tengo que ir. O sea, no peleo con el celador. Me dirijo a la persona que organiza, al director del centro comercial. Y de ahí ya vamos con otras cosas. O sea, yo sí he cambiado la metodología. Y además porque las cosas realmente han mejorado. ¿Qué pasa aquí en España? Pues que aquí en España hay muchísimos perros más, pero muchísisísimos perros más. La ONCE es una fundación grandísima. La ONCE cuida de sus ciegos. Cuida, cuida y protege a sus ciegos. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí una persona tiene un problema con un perro lazarillo, puede que se vaya a muerto. Simplemente es que la ONCE tiene sus abogados que van a defenderla y que van a procurar de que ese establecimiento se ha multado por este mal y por este respeto que ha tenido con esta persona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia, pues nos falta, nos falta. Nosotros no tenemos una institución que nos proteja. ¿Tenemos leyes? Sí, claro. Pero somos, o sea, nos toca actuar como repúblicas independientes. Que ahí es donde, digamos, que nosotros hemos querido como, ha sido un poco difícil, como tener como un grupo de apoyo, como esto, para tener como un respaldo, ¿no? Digamos que en Colombia está el INSI, que ahora se ha empezado, yo no sé si sea muy objetivo, yo hace siete años no estoy allá. Ahora se ha empezado como a preocupar un poco más, pero realmente están bastante desconectadas. Igual, digamos, pasa también aquí, perdóname, que me alargue, aquí en España, digamos, cuando yo llegué, yo no podía pertenecer a la ONCE porque yo no era nacional española y no te acepto. No te aceptan y no te aceptan. Que es durísimo también, ¿no? Un rechazo. A mí me parecían ellos súper fuertes y yo tomando el pelo les decía la gestapo. Pero tuve la fortuna de encontrarme con una fundación que se llama Retino Asturias y es un lugar maravilloso, maravilloso. O sea, Andrés Mayor, Salomé, tienen una cantidad de gente hermosísima donde ni te cobran, ni te piden que tú seas ni español, ni colombiano, ni latinoamericano. O sea, de donde sea eres bienvenido. Y te dan mucha ayuda. ¿Qué pasa? La diferencia es que esto es una persona pequeña que vive de donaciones, de no sé qué, y la ONCE es una empresa gigante. Entonces, pero sí hay respeto. Sí, sí, sí es diferente la cosa. Ah, bueno. Y a raíz de todo esto, le voy a tener muchas anécdotas, ¿no? ¿No? Referente a sus situaciones de invidencia. El sábado me pasó una que todavía me estoy muriendo de la vergüenza. Fuimos con mi esposo a una tienda y íbamos a comprar una pijama, un regalo. Entonces, nosotros siempre que llegamos, Ángel le pide ayuda a alguien de ahí, pues para que sea lo que, para que me ayuden con lo que yo quiera, ¿no? Entonces, viene alguien. Entonces, le digo yo, ay, mira, es que necesito comprar una pijama. Sí. Entonces, le digo yo, con morracos. Me dice, ¿qué son morracos? Le digo, muñecos, alguna cosa. Me dice, ay, sí, sí. Hay unas preciosas, no sé qué. ¿Me acompañas? Entonces, yo le digo, ¿te molesta si te tomo el hombro? Bueno, ahora con esto hay que ser muy respetuoso y cuidado con tocar a alguien, ¿no? Entonces, me dice esa persona, me dice, no, no pasa nada. Yo le pongo la mano en el hombro y la persona muy cariñosamente, como que me aprueba con la mano, con la mano. Bueno, bueno, llegamos al sitio de las pijamas, las miramos, escogí una de Homero Simpson. Entonces, empezamos a mirarlo de la talla. Entonces, no, es como él. Bueno, conclusión, ya yo escojo la pijama y ya esta persona me dice, ya, ¿necesitas algo más? Y yo digo, no. Digo, no, muñeca, eres muy amable. Y mi esposo me dice, mi amor, muñeca no, muñeco. Todo el tiempo la traté como una mujer. Todo el tiempo. O sea, claro, la voz no, a ver, no. Bueno, que realmente la actitud, el toque en la mano, su hablado. Como para mí era una, ay, no, yo quería, ya sea tierra, trágame. Y Ángel Stolling dijo, yo creo que no te escucho. Yo, sí, 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 sí. No, me pasa, y con los perros ya ni te cuento, pues, han pasado en miles de lugares muchas cosas. Ah, bueno. Pero, a ver, Lidia, su vida es muy interesante y además muy divertida, ya que su forma de ser, la toma por todo, lo toma muy folclórico, ¿no? Bueno, bueno, sí, yo me considero una persona alegre y todo, pero, bueno, también tiene unos sus bajones y hay cosas que sí lo confrontan a uno y duelen todavía, son unos procesos un poco difíciles. En todo caso, también hay que entender qué es que yo cambié de todo, ¿no? De ciudad, de cultura, de comida, de clima. Entonces, bueno, hay un momento donde el desarraigo es duro, 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 duro. Los amigos, la familia se extrañan muchísimo. Esas partes, digamos, en este momento, yo decía, esto de la pandemia, pues, a mí realmente me ha ido muy bien. Gracias a Dios, yo estoy en Asturias. Asturias ha sido una de las regiones menos castigadas, castigadas, no es la palabra adecuada, ha sido como una de las regiones menos contaminadas, contagiadas de España. Y, pues, ha estado bien. Yo, obviamente, la cuarentena, a mí, no digo, uy, qué chévere, pero no, no es la tragedia que yo lo escucho a todo el mundo. La verdad no. Pero ahora, en este momento que ya podemos salir todos, estoy viendo que verme con mis papás no está tan cercano. Eso sí me está, sí me está tristeciendo un poco. O sea, me están haciendo mucha falta mis papás. Son dos personas mayores y mis hermanos, mis amigos. O sea, yo necesito recargarme en Colombia una vez al año. Necesito. O sea, es básico para mí. ¿Frecuenta colombianos allá en España? Sabes que no mucho. La verdad, tengo, pues, mi amiga Adriana, otra amiga que tenemos en común, Amparito. Y, bueno, otra amiga, Diana, que también es colombiana, pero no, poco más. Ah, bueno. Bueno, gracias Lida. Fue un placer tenerla en nuestro programa. Ha sido maravillosa la historia que nos ha contado, muy agradable y, de hecho, nos trae muchas anécdotas que nos dejan buenos mensajes. No, no, muchas gracias a ustedes. Los he estado siguiendo. Hay programas muy, muy interesantes. No, no, buen trabajo, muchachos. Ojalá sigan, les sigan yendo muy, muy bien. Y, de verdad, que han tenido unos programas súper, súper divertidos, interesantes. Muchas gracias, Lida. Usted sabe que está en su casa y las puertas están abiertas, ¿no? Un abrazo. Bueno, ahí lo último que te quiero decir. No se les olvide que ahí estamos incluyendo una forma diferente de ver. Y que, bueno, que hagamos de verdad como un altico en el camino y pensar que la inclusión sea real, no solo para las personas ciegas, sino para cualquier persona que tenga una discapacidad, pues que tengamos como ese corazón abierto de recibir, de ayudar, de aceptar y de, bueno, no sé, de animar. Muchas gracias. Muy amable. Fue un placer grandísimo compartir con usted este rato. Que esté muy bien. Igualmente. Chao. 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 Ya saben ustedes, para estar en tanto en nuestras noticias relevantes a nivel mundial, en nuestra página web, www.vision2020noticias.com y síganos en las redes Facebook, Visión 2020, en Twitter, arroba Visión 2020 raya el piso N. Los espero en nuestra próxima edición, Colombianos a la Vista. Y recuerden, los personajes invisibles, al contar sus historias, nos enseñan otra forma de ver la vida. Hasta la próxima. Visión 2020 Noticias presentó Colombianos a la Vista La historia de los colombianos que ve el mundo Condujo Humberto Calderón